Amigos de Factor 4, amenaza de bomba, plaza cristal, secretaria de movilidad y transportes junto a Plan de Ayala, colonia de Juan Solco, calle Juan Duvernán, cerrada. Repetimos a todos los que nos acompañan, calle Juan Duvernán. Plaza Cristal, instalaciones de la Secretaría de Movilidad, amenaza de bomba, cerrada, calle Juan Duvernán. Repetimos, amenaza de bomba, calle Juan Duvernán, plaza cristal. Colonia de Juan Duvernán. Gracias amigos por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Gracias.